Tú, sólo tú, tú eres mi mundo Y quédate conmigo a cada minuto y segundo Tú, sólo tú, tú eres mi mundo Y quédate conmigo a cada minuto y segundo Tú, sólo tú, tú eres mi mundo Y quédate conmigo a cada minuto y segundo Tú eres el motivo por el cual escribo Te describo en una canción Tú eres la perfección de pies a cabeza Tú tienes la belleza que me vuelve loco Perdón si soy celoso, pero tú eres mía La niña de mis ojos Y hazme compañía por el resto de mi vida Tú, sólo tú, tú eres mi mundo Y quédate conmigo a cada minuto y segundo Tú, sólo tú, tú eres mi mundo Y quédate conmigo a cada minuto y segundo Cuando tú me dices nene, mi mundo se detiene Gracias por estos seis meses Y perdón si me enojo sin razón Sé que no soy el mejor, pero amor Quédate a mi lazo, nunca te quiero perder Quiero estar contigo hasta envejecer Es que soy adicto a tu piel, a tu piel Tus besos sabor a miel Quiero hacerte mía cada amanecer Dame de tu mano y vamos a recorrer el mundo Tú y yo, tú y yo Ey, ya dile a tu familia que te quiero, que te amo Que no quiero hacerte daño Sólo quiero amarte por mil años Sólo quiero amarte por mil años En Virreco Tú, sólo tú, tú eres mi mundo Y quédate conmigo a cada minuto y segundo Tú, sólo tú, tú eres mi mundo Y quédate conmigo a cada minuto y segundo En Virreco De Big Boy Joani López De Big Money Desde Lemby Records Lemby Records Para ti, mami A N.A Y es que sólo tú Sólo tú, mi amor Tú De Big Boy 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 De Big Boy